...de esta casa, de esta querida Casa de la Cultura, de esta sala de mi marcial, personal técnico de escenografía, personal de sala, el saludo que ya se le hizo llegar a Pilar de Walter Botto, el intendente de la ciudad de Ustuaya, como así también el acompañamiento del secretario de Educación y Cultura, Ana Muel Vieres, el consulado de Chile en Ustuaya, hasta aquí Palmira, esta querida Palmira Cárdenas, canciller, el consul está en el exterior, está en una misión diplomática, pero bien representado, está el consulado con Palmira Cárdenas. Ustedes tienen el programa, y allí está una síntesis de la biografía de Pilar, pero le agregamos algunos datos más. Ella nació en Punta Arenas el 12 de agosto del 2002. A los cuatro años, en el jardín de Coviste Luterano, ha perdido sus primeras notas en el piano, además de aprender a leer música antes que el abecedario. A los cinco años se va a estudiar al Conservatorio de Música de la Universidad de Magallanes, en donde actualmente cursa el octavo año de piano, de la mano de su profesor Sergio Pérez Bonte. Digamos también que en noviembre de 2012, realiza su primer concierto en piano en el Teatro Municipal de Punta Arenas, y en ese mismo mes participa en el concurso internacional Claudio Arraud, en la ciudad de Irpué, obteniendo un tercer lugar en la categoría de jóvenes hasta 14 años de edad. Ya más avanzó en el tiempo, en diciembre de 2013, realiza una interpretación de siete obras en piano en el Teatro Municipal de Punta Arenas. Esto fue con motivo del aniversario de la fundación de Punta Arenas, que fue organizado por la Ilustre Municipalidad. El 5 de enero de 2014, Pilar realiza una interpretación de piano en la cuenta pública que realiza su excelencia el presidente de la República, en ese entonces de Bastán Piñera. Esto fue en el Museo Regional Brown Menéndez, por favor, maravilla el museo, quito a que los conozcan los viajes de la Punta Arenas. Bueno, el presidente entonces, Sebastián Piñera, después de escucharla, la invita directamente al Palacio de la Moneda, donde se presenta en una cena de gala para la prensa, donde se encuentra el presidente, la primera dama, esto fue en enero de 2014, allí interpreta tres obras, en el patio de los cañones del Palacio de la Moneda. Digamos también que el 12 de septiembre de 2015, realizó un nuevo concierto en el Teatro Municipal de Punta Arenas y en el mes de octubre participó en un concurso de piano de la Radio Beethoven, logrando llegar a las semifinales. En noviembre, se invitó por la Ilustre Municipalidad de Puerto Williams a dar un concierto en esa ciudad. En diciembre, de forma virtual, obtiene cuatro lugares en su categoría en el concurso internacional de piano, con sede en El Salvador, Brasil. Y hoy vamos a disfrutar de la experiencia de Pilar Belén Delgado Ávila, que va a ser su primera presentación en Ushuaia y su primera presentación como pianista de la República Argentina, que para ella es un día muy especial y para sus familiares que le están acompañando. La recibimos con nuestro aplauso y disfrutemos de la música de Pilar Belén Delgado. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.